te presentan la universidad de la calle familia es un placer gracias por estar aquí hoy miércoles 21 de febrero del 2024 por rcc media sus plataformas a nivel global la aplicación de brea frank esta es la universidad de la calle la uca donde bueno tenemos un súper contenido como siempre de todo y para todos y para todos es mentor 30 buenas tardes república dominicana buenas tardes hermano mío que lo que estamos acá no estamos bien como manda la ley sintoniza en 105.7 hasta las 7 no bull para que se informen de una manera clásica bacana y nutriente y cero palomería que diría roberto cabalas de escuchar eso dame un momentito el saludo para enrique crespo como siempre luego de asistir a su audiencia número 29 y así mismo cómo te fue dos minutos duramos ya se me mandaron un certificado de que tiene kobe fuera de coro pero el kobe lo quitan o sea alexandra tiene kobe alexandra alexandra ya ayer te hizo un llamado de corazón de pana porque enrique un tipo que es rock izquierda al igual que tú pero te estás viendo una chica llena de odio yo sé que tú no eres así alexandra enrique yo sé que tú me dijiste ayer que no me meten esa vaina pero es que ya yo estoy sintiendo que el tiempo tiene ya casi tres años no llevaba un gobierno no porque oye qué pasa ya se está sintiendo una dama resentida y yo sé que tú no eres así alexandra no estamos en el que tiene vástagos el que tiene vástagos no puede obrar mal ya dijo peña suazo el mal que tú haces hoy quizás no lo llegues a pagar pero acuérdate que tus hijos vienen caminando atrás y no que liberarse en este 2024 no te di no saludaste enrique di hola por lo menos actos señores buenas tardes feliz ayer tuvimos un programa lleno de detalles primicias y aciertos con respecto a la alfombra roja de los premios soberano la edición 2023 2024 y también tendremos más información detallada esté con una gran persona encargada así que atención a todos los oyentes porque tenemos bastante información con respecto a esto y también con reacciones de personas que están de acuerdo o no con estos seleccionados los tapones están a la orden del día así que abrocha de los cinturones cuando venía para acá vi 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 par de par de tapones hablando de eso yo cuando yo vine para acá yo vi un grupo como una concentración verdad de unas personas como vestidas de amarillo protestando por el cual respecto a algo de la política y decía pero si ya pasaron las elecciones el domingo que hace esta gente haciendo un tapón en una esquina con con unas pancartas amarillas pero no pues no me no me detuve a ver qué exactamente era porque les pasé por enfrente pero no entendí estaban en la acera míralo ahí eso mismo así es ok ok eso nueva política bueno están hablando de nueva política pero las elecciones fueron ayer no sé a qué se refieren con nueva política con ropa amarilla y letrero a ver el letrero que tienen azul bueno vamos a ver de no sé de qué se trata realmente yo tampoco es donde es eso en rica donde lo grabaste eso es de aquel lado exactamente en una en una estación de del metro porque se pusieron allí como como estaban tranquilos sí sí pero yo lo que sea que era como mandar una información nosotros transmitimos desde la charles de gol por eso decimos aquel lado entonces bueno vamos a darle seguimiento en el día si alguien sabe si alguien lo ve que nos envíe una foto verá a nuestro whatsapp al ocho cero nueve ocho seis siete veintiocho sesenta y dos miren la universidad de la calle qué es lo que está pasando y de los premios soberanos ustedes saben que ayer estuvimos debatiendo debatiendo aquí en la universidad de la calle quiénes podrían ser o quiénes sugeríamos que podrían ser este los que fueran seleccionados para la alfombra efectivamente como como detallamos esta jenny jenny blanco efectivamente es la es la pegate ahí sí sí te digo algo tú tienes unos días rique que digo unos días lúcido exacto mira si el watermercado lo tengo adentro acertando te digo una cosa yo creo que se fueron por lo seguro con jenny tienen tienen poco tiempo para ensayar tienen ya dos alfombras que ha hecho tienen ya el que o sea que para ella ya no es no es complicado hacerlo conecta con la con la diáspora exacto hablábamos exactamente pero también el fa tiene razón con lo que dijo que fue la misma gente bueno y eso ahora pero lisbeth santos fue una sorpresa la pitonisa dijo que él gustaba mucho lisbeth santos efectivamente lisbeth también entra en el en el grupo de los presentadores junto con riddy pantaleón que también lo dijimos ayer que venía de miami a hacer el trabajo de la parte de la crítica del estilismo él tiene mucho enlace mucho en las alfombras aquí y afuera y efectivamente por color visión albermena o sea que acertamos con los que discutimos ayer ellos cuatro son los encargados es reading de los cuatro porque el chico de arriba se parece a jose el chico flaco elegante italiano ese es reading reading él mide como 6 5 si no me equivoco él se hizo la bariátrica exactamente este reconocible porque está muy delgado verdad pero él es el más alto que está allí el que está abrazando a jenny tiene un flow bueno felicidades para ellos por estas elecciones en la premiación más importante en toda la zona dice que gabi hizo una crisis efectivamente de gabi gabi que dicen que hizo una crisis pero porque va a ser una crisis porque ella esperaba que fuese ella o sea no aparentemente bueno lo que pasa que se creó expectativa brea a veces una persona o sea no todos pensamos igual no todos reaccionamos igual definitivo entiende por lo menos a lo mejor muchas de ellas a lo mejor no les no les importó pero a ella sí le afectó si tú supieras que pero no creo o sea honestamente no 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 le veo asidero no le veo es no no lo entiendo porque ella presentó hace dos años estuvimos en la alfombra gabi y yo no todos quieren reelección bueno hablando de política hablando de reelección yo quiero abre barbara donde 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 sale todo y adivinen que que adivinen que aquí está nada más y nada menos que yan carlos veras como el producto de la alfombra dos mil veinticuatro yan carlos cuente todo bienvenido la boca gracias gracias hermano todo bien feliz de estar con ustedes y bueno adelante bueno ya están saliendo nombres qué criterio nos llevó a la selección de estos talentos para la alfombra dos mil veinticuatro es lo primero pues fíjate breanos yo realmente no me involucro mucho en la parte de la selección de los talentos si la producción ejecutiva y la producción general que es haya pues ellos hacen su elección evidentemente me comentan me piden mi opinión me tú sabes yo consultan conmigo y yo creo que este año bueno fue muy acertada la opinión o sea la la elección de los presentadores yo feliz de trabajar tengo bueno años que no trabajo con con lisb santo te iba a preguntar eso que tiene o con cuáles de estos talentos trabajados yan carlos mira lisb recuerden no sé si yo creo que ustedes estaban muy jóvenes cuando nosotros teníamos punto final había un segmento que se llamaba punto joven hace muchísimos años y en ese momento bueno ahí trabajé con lisb en mi mamá lo veía pero libero se pone vieja no lisb está intacta para nada se linea mende y ella igualitas y an carlos a perdón pero para que concluya perdón pero sigue sigue es a no es algo bueno con con lisb trabajé en ese entonces no había tenido la oportunidad de trabajar con ella ella con jenny blanco había hecho creo que una o dos alfombras anteriormente con alber bueno generalmente en el año pues coincidimos algún que otro trabajo y este es mi segundo año trabajando con grisín también ah perfecto ee jan carlos veras productor de la alfombra siempre se ha hablado ahí la alfombra es como el la gente la espera que podemos decir que se pueda decir este año va a tener mira va a ser una alfombra muy dinámica yo sé que la gente lo que le gusta mucho es la parte de moda la parte tú sabes que cómo llegan los artistas en qué vehículo de quién está vestido todo eso pero este año tenemos la particularidad de que tenemos que regirnos mucho por los lineamientos de univisión porque vamos en vivo entonces todavía estamos en conversaciones hay un buen feedback que ellos me están dando me están dando bueno pues el criterio de ellos de cómo manejan el premio lo nuestro y todo eso que eso también es una nueva para mí sí exacto eso es buenísimo eso me va a ayudar mucho pues quizás reformular un poquito la alfombra lo que sí quiero dejar muy claro es que la alfombra es en vivo de siete a ocho es solamente una hora de siete a ocho de la noche y el premio empieza a las ocho en punto hasta las once por color visión y por univisión el que no llegó a buscar la forma y la logística de que la gente entre exacto o sea cuando llega la alfombra haga su alfombra y entre inmediatamente a la sala porque queremos llenar la sala que verdad que que la gente pues esté presente pero a las ocho de la noche pues nosotros estamos pasando ya a sallas adentro para para la realización del premio eso es muy importante que la gente lo sepa eso es porque sí sí porque aquí estamos acostumbrados dos horas de alfombra de siete a ocho eso iba a preguntar que por qué tan poco tiempo si en en eventos anteriores del soberano se ha prolongado mal alfombra porque tan poco tiempo en este año bueno en este año tenemos más celebridades si se tomó esa decisión la producción ejecutiva a mí realmente me entregan ya prácticamente eso esas decisiones y todo yo no tengo mucho que ver con eso me imagino que tiene que ver con algo de univisión por la transmisión porque yo sé que hasta las once de la noche generalmente aquí el premio está a las doce de la noche 2 y 3 de la mañana a veces y a veces hasta las 2 y 3 de la mañana exacto pero realmente me imagino que por eso o sea simplemente me aclararon eso que es una sola hora de alfombra ya carlos o sea que no 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 me preocupo en alquilar un carro porque no va a salir no tú me dices si yo acabo de alquilar un carro yo le puse al carro mío un combate de y le puse una cosa arriba de un color azul que yo hago allá carlos quién me paga eso a mí hacemos un esfuerzo de sacarte en pantalla no te preocupes hacemos un esfuerzo darle una sesión de fotos al carro y subele por instagram en una consolación ya carlos puede lucir hasta chercha pero es una realidad con la que te enfrentas cada vez que produce una alfombra el tema de los guaremates que acompañan artistas managers segunderos lo que se va a manejar toda esa gente en la alfombra este año mira va a haber una logística para eso todavía estamos definiendo muchas cosas pero yo creo que los mismos managers deben de dejar que sus artistas pues se luzcan porque al final es la noche del artista dominicano y eso es muy importante que se luzcan que hagan su alfombra que hagan su 360 si se presenta la oportunidad para entrevista también o sea yo yo creo y no llenar la alfombra de tanta gente porque que al final se desluce claro demasiado pokemones y cómo va a ser con el tema de la puntualidad que eso es lo que más llama la atención y más les trae los ocasiona problemas a la producción exactamente mira dentro de la invitación la logística que hay hasta ahora es que cuando cada uno de los nominados invitados al premio reciba su invitación pues ahí va a estar la logística completa y creo que se va a poner muy muy claro de que la alfombra es de 7 a 8 traten de llegar temprano el que quiera lucirse el que quiera una oportunidad de entrevista y todo eso pues que llegue temprano y al final eso va a ser lo mejor que suceda porque a las 8 en punto en vivo para cómo se llama el premio la ceremonia a las mujeres que no duren mucho en la pasarela modelando esos vestidos porque como el tiempo reducido eso es un minuto y medio 360 y se puede pasó por la alfombra siga para adentro no de la vuelta porque yo he visto de hecho ya carlos una vez estaba viendo el premio yo pensaba que era un loop que tú tenías porque salía el humano y el de un bachatero se frizó y es un baché cubre le con un loop ya nos vamos ya carlos perdón que te sacamos de la producción para esta entrevista exclusiva es la primera vez a un medio local y mundial que habla ya carlos verá no responde ya carlos ya carlos una cosa el tema iluminación el tema el manejo de la temperatura se está tomando alguna decisión en torno a esto si mira cada año nos superamos cada año yo me enfoco porque que la o sea mira producir alfombra no es un o sea no es tan fácil como la gente porque son detalles o sea nosotros desde el fin de semana estamos iluminando estamos buscando los puntos de luces para los presentadores para que también la gente se luzca le buscamos el mejor espacio de luz también para que los fotógrafos puedan hacer sus fotos y la prensa también pues pueda tener una buena iluminación para sus entrevistas porque no solamente se piensa en nosotros la producción de televisión sino en el público se piensa en todo yo creo que mira la el año pasado que la hicimos yo después generalmente yo veo las alfombras que yo produzco que la la como se llama la la veo unos días después creo que nos superamos bastante en cuanto a la iluminación y recibió muy buena crítica con eso un tema de un año su un perdón un tema de la de la ventilación porque cuando uno entra se derrite o sea uno se va de camino o sea es terrible realmente tengo que o sea tengo que admitir lo que es terrible la todo el calor es por las mismas luces exacto que sucede eso vamos a tratar de tener ventilación unos ventiladores pero también eso que era un problema que los vestidos al aire de la cosa son muchas cosas porque aquí el alfombra se te echa pero generalmente las alfombras se hacen al aire libre podemos hacerlo desde alemania la próxima vez para que no nos dé calor a ninguno y no se le caiga la peluca ninguna y no hay y no hay no no van a darle nada que a la reina de la alfombra le dan algo le damos que es un saludo algo más que quieras destacar aquí en la universidad de la calle todos red y algo que quieras informarles a la audiencia a los no simplemente agradecerles ustedes a la orden de verdad recuerden premio soberano el 12 de marzo a través de color visión y univisión para eeuu univisión nueva york y que se disfruten su premio es el premio lo dominicano hay que apoyarlo en una nueva etapa del premio también que estamos dando todo el apoyo estarito a zaya a todo el equipo que está involucrado o sea que es nuestro premio así que vamos a apoyarlo y espero que lo disfruten hay un gran equipo que trabaja detrás de cámara pues para que todo salga bien gracias por que lleguen temprano que lleguen temprano para que brille en temprano pregunta aquí que si hay verrón por si se desmaya uno otra vez hay siempre un equipo médico siempre lo tomamos en cuenta la universidad de la calle la bacana 105.7 una exclusiva y a carlos ha dado detalles atención república dominicana la alfombra de premios soberanos será una hora de 7 a 8 de la noche no más no más o sea que va va a haber bobo porque va a ser más reducido las entrevistas y demás friendo y comiendo llegaste de entrevista adentro de quién está vestido cómo te sientes esta noche esperas ganar ok muévalo muévalo enrique quisiera que para el segmento que estrenas el lunes que ya me comentaste me gustaría que recordemos grandes fouls dentro de la alfombra perfecto está bueno para el lunes para el lunes excelente grandes fouls dentro de la alfombra cosa que la gente tiene que recordar fouls que parecía un ron pero se debía correcto la uca por la 105.7 las clases de hoy están buenas y estas son las materias que vienen a continuación bueno atención mucha atención